Música Bueno, hola, yo soy Miguel Nahuel, soy profesor de educación musical y hago clase aquí de lo mismo, soy docente del Liceo María Luz Abambal. En el año 87 vine a estudiar música a la Upla, a mí siempre me ha gustado el ritmo, el juego rítmico, los tejidos rítmicos, todo eso me gusta, todas las polirritmias que tú podías armar en una batería o en una batería de batucada, para mí eso me llena, es como me satisface mucho hacer esos juegos. En la Universidad de Playa Ancha fue la primera batucada de Valparaíso y tenía ese como acercamiento, pero como lejano, hasta que llegó el Chavo acá a Playa Ancha, al Centro Cultural, hizo el Centro Cultural Playa Ancha, y él vino para acá a proponernos talleres de batucada a los niños de acá. Nosotros no teníamos material, entonces trajeron sus tarros e hicieron el taller, los primeros talleres, y yo ahí empecé a aprender con ellos, a tocar baterías de batucada. Desde ahí en adelante siempre tenemos la batucada como un taller incorporado al currículum del liceo. Es acá donde los niños tienen necesidades, o sea, yo sería muy loco de irme a trabajar a un cerro, como me gustaría, pero aquí hay necesidades, hay problema social que se manifiesta dentro de las salas de clases, en las conductas de los niños, y todos estos talleres apuntan a, ayudan, digamos, a mejorar el ambiente, a mejorar la calidad de la educación. En contraposición a lo que ocurre, que es que la educación artística está en desmedro de otras disciplinas. Un músico siempre tiene que ser disciplinado, y ser de una batucada mayor a uno, o sea, tiene que estar muy pendiente de lo que hace el otro. Es un equipo que trabaja muy cohesionado para lograr un efecto musical importante, interesante. Entonces eso hace que la gente se junte, o sea, se sienta parte de, y el logro, como es masivo, las batucadas siempre son de 20, 25 personas, entonces va generando este espíritu de cuerpo, de somos nosotros, somos de la batucada tanto, somos de este cerro, somos de este lugar, y va produciendo identidad. Chile no tiene un carnaval tan propio, nunca lo ha tenido. Tiene la tirana, pero la tirana es más bien altiplánica, es de boliviana, es de otra cultura. Y cuando llega a la batucada, claro, se empieza a generar toda una dinámica de ocupar el espacio público, las plazas, se hizo una escuela de zamba, hay talleres en los colegios. Hoy día en el mundo se está tomando muy en cuenta la cultura como un factor sociocultural más, o sea, incluso económico más, que tiene un gran efecto político. Uno de repente escucha a los organismos gubernamentales y decir, vamos a darle acceso a la cultura, esa es la visión que tiene el gobierno, así como si la gente no tuviera cultura, o no tuviera algo así que decir y mostrar. Entonces les vamos a dar acceso a la cultura, ¿cuál? A la cultura de ustedes, a que vean la obra de teatro, el ballet, la música clásica, si aquí también hacemos cosas, hacemos batucada, tenemos carnaval, tenemos cueca, tenemos nuestra cultura que mostrar. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, las batucadas hacen que haya una posibilidad, una oportunidad de mostrar la cultura popular y la cultura local, ¿cierto? Para decir, nosotros también tenemos cultura y la podemos desarrollar. Y eso nos va a servir para generar mejor calidad de vida, para sacar a los cabros la droga, para rutinar a la gente en torno a un bien social. Siempre es beneficioso.